YouTube Hola YouTube ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues sí, soy yo Y aquí estoy Otra vez ¡Hola chicas! Espero que estén súper bien Vamos a hacer un videito Porque siento que ya es hora de regresar a YouTube Porque tengo mucho tiempo Que no estoy aquí Y ya me hacía falta Disculpenme, tengo un cafecito hoy, un cafe-sish y... Estoy un poco hyper Como vieron el título del video Vamos a hacer El video de lo que ustedes Asumen de moi Pregunté por Instagram si no me siguen en Instagram Sígueme en Instagram Aquí se los dejo Les dejé una preguntita para que me dijeran lo que Ustedes asumen de mi, así que... Estoy ansia sea para saber que piensan de mi Mi amiga Jocelyn dice Que eres la mejor cocinera del mundo La mejor cocinera del mundo No, pero... Sí me imagino que cocino rico El siguiente De Carlos Él dice Pensé que nunca responderías hasta... La que no sabe leer pues Pensé que nunca responderías hasta que te recomendé usar maquillaje waterproof Yo siempre respondo a los comentarios Yo siempre respondo a los comentarios Pensé que nunca respondí Yo siempre respondo chicos, que hay que estar hablando tú Y bueno, gracias por recomendarme el maquillaje waterproof Besos papi Nani Dice que eres antipática Me imagino que eso lo pensó antes de que nos conociéramos Y saben qué Esto me pasa muchísimo La gente piensa que yo soy muy antipática Antes de conocerme No sé por qué Piensan que yo soy súper antipática No es la primera vez que me lo dicen Ya me lo han dicho muchas veces Yo pensé que era súper antipática hasta que te conocí Yo sí que... pero a ver Rosara Que tengo cara de mala O sea, yo estoy así por la calle y que... No sé Yo siento que... yo no doy esa impresión Pero al parecer sí Así que bueno, tal vez esa gente me vio cuando yo estaba en un mal día Y cuando tengo un mal día pues... Obviamente aquí una está amargada Nani me dejó otra y dice Que tu sueño es ser backup dancer de Negritos Ojos No, claro El siguiente de área... aaaaaeyah. nombre está complicado que no te gusta cocinar no me encanta cocinar amo cocinar me relaja es como una terapia para mí el problema es que no me gusta el todo el plan de buscar ingredientes y comprar los ingredientes y todas esas cosas yo tengo todo enfrente mío yo puedo estar una hora cocinando y lo disfruto como tiene es como es como un spa me calma y cocina delicioso incoloro dice mucha energía así como con muchas hay sin exclamación si dependiendo pues estoy cansado obviamente no pero está comentando mi café estoy bien bien con bastante energía dani duque asumo que eres una gran persona compleja con humor negro y con corazón noble que linda gracias si tengo un humor negro sea como de que hay cosas que me dan risa que mucha gente no y después me hace sentir mal porque digo chistes que no debería decir en este momento que no debería decir pero pero dice era chef en otra vida puede ser y si así que culo ari gbt que en el colegio te hacían bullying me da esa depresión por qué siento que no siento que en el colegio al menos donde yo fui todos éramos como amigos o sea obviamente habían como grupitos de amigos pero como que todos nos llevamos bien entre todos o sea no era como que en zonas populares o eso es mi experiencia del colegio fue súper curioso nunca tuve ningún bueno sabes que sí tuve un momento de bullying pero fue por un como mal entendido con un grupo de chamos que me decían goofy porque aquí no va a llegar el punto pero yo como que goofy eso no es una ofensa es goofy o sea gloria dice creo que eres de pocas amigas sí creo yo sí o sea tengo tengo afortunadamente tengo mi grupito del colegio que yo crecí con ella desde preescolar y seguimos siendo amigas aunque estemos en todas partes del mundo una está en españa la otra está en corea y la otra está en california y estoy en miami todas estamos completamente separadas pero cuando la oportunidad de vernos eso es como que si no estuvimos separadas ni por un segundo y aquí en miami también tengo como tres con las que sí como y confío que les puedo decir toda mi vida y sé que bueno son de confianza y no van a decir nada ella rengel dice que eres el alma de cualquier fiesta como buena venezolana creo que depende mucho de con quién esté así estoy con un grupo que sea así todo divertido ahí sí intentó divertirme y pasarla bien pero normalmente sí sé que sonará raro porque yo soy bastante como que hay pero no yo me siento en la mesa y disfruto estar en mi mesita sentada con buscando todos los pasapalos que van pasando y comerme toda la comida de la fiesta y bueno bailar un poquitico pero así como que que fue a mojar rumbear no es así no sé yo y yen daimara dice que tuviste que estuviste en pocas relaciones amorosas si sabes que sí creo que serias nada más dos y con el segundo me casé así que pero sería ser así sólo dos las otras no besitos que duraban que si un mes y bueno eso no cuenta digo yo no y y piensa dice que tu apellido es francés que yo sepa no hasta donde yo sé es español se pronuncia alexandre normal y correa no es alexandre y si hasta donde yo sé es de valencia de español así que pero sería muy cool como que investigar bien de dónde viene exactamente mi apellido Miss Ryan dice que usted es pana usted la señora pues y tus amigos no se aburren contigo yo creo que si me gusta hacer la la payasita del grupo hacer reír a los demás siento que eso me encanta me encanta cuando hago mis estupideces y la gente se ríe no sé por qué es como que me llena el alma a mí hacer felices a las demás francés liz medina dice que eres súper torpe y todo se tenga si soy torpe o sea si me considero torpe no soy tan grave conozco gente que agarran el vaso y a todos 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 se les cae yo no soy tan torpe pero tampoco soy tan tan brusca se podría decir así no soy delicada tal vez eso es más que torpe soy brusca cuando era pequeña me tropezaba conmigo misma todo el tiempo como que mis piernas son largas y como que no podía con el crecimiento de mis piernas y yo caminaba y me tropezaba y que y me caía pasaba todo el tiempo así que era más torpe pero pedir a medida que estoy creciendo y madurando aprendí a controlar estas piernas y aprendí a caminar ahora es que más dice de personalidad natural y lo confirme cuando te conocí sí siento que yo soy súper natural cuando me ven a la calle no van a ver sin maquillaje normalmente que sí con leggings o sweatpants y natural o sea no voy a estar toda montada menos que vaya un evento y aún así en los momentos ni siquiera es que me monto así es súper riquete arreglada porque no me siento cómoda yo soy así como que ropa flojita zapatos cómodos y bueno siento que esas fueron todas las las respuestas todas las cositas que me dijeron de que asumen de mí y si siento que aceptaron casi todas menos la de que no me gusta cocinar espero que les haya gustado este vídeo si me quieren conocer más o sea hay algún tag o algún challenge o algo que quieran que haga para que me conozcan más ni me lo bajo en la sección de comentarios y estaré feliz de hacerlo estoy súper feliz de estar de vuelta aquí en youtube porque tenía demasiado tiempo que no que no grababa vídeos porque me desanimó un poco pero bueno si eso se los puedo dejar para otro momento pero ya lo regresé las extrañé espero que haya regresado para quedar esta vez y yo creo que sí porque ya siento que que me hacía falta para mi corazoncito eso es una super para mi corazoncito les quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo chau